Buenos días, hoy voy a repasar qué son múltiplos, qué son divisores, qué es el mínimo común múltiplo, qué es el máximo común divisor y cómo se hallan. Empezamos por los múltiplos. Si yo tengo un número cualquiera, por ejemplo 7, digo que son múltiplos de 7 todos aquellos números que se forman al multiplicar el 7 por todos los números naturales. 7 por 1, múltiplos de 7 serán, si yo multiplico por 1, 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28, 7 por 5, 35. Y así podría seguir hasta el infinito porque igual que hay infinitos números naturales, de cada uno de esos números naturales existen infinitos múltiplos. Si yo hallo por ejemplo múltiplos de 5, pues podría decir 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25, 5 por 6, 30, 5 por 7, 35. Podría seguir así, sacando múltiplos hasta el infinito de 7 y de 5. Y ahora aquí me voy a detener para señalar, resaltar que resulta que nos hemos encontrado que dentro de los múltiplos de 7 y dentro de los múltiplos de 5 podemos observar que hay un número que es el 35, que es a la vez múltiplo de 7 y también el múltiplo de 5. Es decir, que 35 es un múltiplo que es común a los dos. Si yo pensase un poco, sin necesidad de poner todos los múltiplos de 7 y todos los múltiplos de 5, sí podría imaginarme otro número que es múltiplo de 7 como es 70, que es también múltiplo de 5, que es otro de los múltiplos de 7 y de 5, que es común a ambos. El 25, por ejemplo, no es múltiplo de 5, pero no es múltiplo de 7. Como vemos, siempre hay varios números, pues que son múltiplos comunes a ambos dos. Si cogiésemos otro número y buscásemos, por ejemplo, el 10, múltiplos de 10, pues tendríamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, etc. Bien, y ahora aquí nos fijamos en lo siguiente. ¿Qué tenemos? El número 70, que también está aquí, entre los múltiplos de 10, por lo tanto, 70 es un múltiplo que es común a 7, a 5 y a 10. Si me fijo en el 20, es común a 5 y a 10, pero no es común en el 7. Entonces ya tenemos una idea de lo que es el múltiplo común, común-múltiplo. ¿Qué sería múltiplo común o común-múltiplo? Pues aquellos múltiplos que son comunes a los dos o los tres que estoy buscando. Si yo le digo que es mínimo, pues será el menor de todos ellos. ¿Es que hay más? Claro, por ejemplo, yo puedo imaginarme, yo sé que el 140 es múltiplo de todos. ¿Por qué? Porque 140 es 7 por 20, 140 es 28 por 5, 140 es 14 por 10. Aquí vemos que 140 también es común a los tres. Pero de todos ellos, de el 70 y el 140 que yo tengo aquí, el más pequeño es el 70. 140 es mayor. ¿Habría un múltiplo común mayor? Claro, 280, y otro más, claro, 420. Y así seguiría hasta el infinito. Dentro de los múltiplos comunes, el mayor es infinito. Lo que me interesa a mí averiguar de los múltiplos comunes es el más pequeño. ¿Cuál es el más pequeño de los múltiplos comunes? ¿A 7, 5 y 10? Pues 70, porque es el más pequeño que es común a los tres. 140 es mayor. Luego 70, entonces podemos decir que el mínimo común común múltiplo de 7, 5 y 10 es 70. ¿Cómo lo he averiguado? Pues hallando los múltiplos de 7, hallando los múltiplos de 5 y hallando los múltiplos de 10. Me fijo en el más pequeño, pues ese. ¿Hay algún modo de hacerlo que no sea simplemente por tanteo? Porque claro, si yo me imagino el mínimo común múltiplo de estos números tan bajitos, es fácil de averiguar. Pero ahora supongamos que yo quiero averiguar el mínimo común múltiplo de 120 y de 180. Aquí ya lo tengo un poquito más difícil. Es decir, ¿lo podría hacer tanteando? Sí, pero tardaría mucho. ¿Cuál es el método, la forma para averiguar el mínimo común múltiplo sin tener que andar tanteando? Pues es sencillo. Lo primero que tengo que hacer es expresar estos números como producto de factores. Para ello, pues hacemos la descomposición. Vamos a hacer aquí la descomposición. Podemos hacerlo así o de cualquier otra forma. Esta es una forma sencilla. 120 lo descompongo entre 2, 60, entre 2, 30, entre 2, 15, entre 3, 5, entre 5, a 1. Bueno, entonces yo ahora puedo escribir que 120 es igual a 2 elevado al cubo por 3 por 5. Y yo ahora hago el mínimo común múltiplo. Y yo ahora hago el 180. Igual, descomposición en factores primos entre 2, 90, entre 2, 45, entre 3, 15, entre 3, 5, entre 5, a 1. Ya tengo la descomposición de 180, que es igual a 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cuadrado por 5. Bueno, ya he hecho la descomposición factorial, lo he descompuesto en los productos de los números y ahora, para que sea un múltiplo común, ese número, que también lo voy a expresar en forma de factores primos, el nuevo, claro, si es múltiplo, tiene que tener todos los factores de aquí y todos los factores de aquí. Pues vamos a ver, porque para que sea múltiplo, tiene que contener a todos. Es el producto de esto por un número y de esto por un número. Por lo tanto, tiene que tener todos los factores. Vamos a ver qué factores hay aquí. Está el factor 2 al cubo y 2 al cuadrado. Si tiene que contener a todos, debe ser 2 al cubo, porque 2 al cuadrado no contiene a 2 al cubo. Por lo tanto, cojo el mayor, 2 al cubo. Otro factor 3 y 3 al cuadrado, pues lo mismo que antes, te voy a coger el mayor, porque el mayor contiene al menor. 3 al cuadrado. Y otro factor común es el 5. Ya no hay más factores. Estos factores están dentro de aquí. Por lo tanto, este es múltiplo de aquí. Estos factores también están aquí contenidos. Luego, también es múltiplo de este. ¿Qué número es este? Pues vamos a comprobarlo. 2 al cubo, ya sabemos que es 8. 8 por 5, 40. 40 por 9, 360. 360. 360 sería el mínimo común múltiplo de 120 y 180. Evidentemente, con un poco de experiencia, pues no hubiera hecho hacer la descomposición, pero en factores primos. Pero es el método de hacerlo, cuando más lo vas haciendo, puedes hacerlo ya mentalmente. Como conclusión, ¿qué regla podemos sacar aquí? Así que para hallar el mínimo común múltiplo, tenemos que, primero, descomponer factores primos. A continuación, cogemos todos los factores comunes, son factores comunes al mayor exponente, es decir, el mayor, y también los factores no comunes, y factores no comunes. ¿Qué hay que hacer con ellos? Multiplicarlos. ¿Por qué hay que multiplicarlos? Multiplicarlos, pues porque son factores. ¿Qué es un factor? Es un número que se está multiplicando. Por lo tanto, hay que multiplicar los factores comunes. En este caso, todos son comunes, el 2, el 3 y el 5, pero podría salir otro factor por 7, que no estuviera en uno de los dos. Pues habría que cogerlo también, porque repito, que el mínimo común múltiplo tiene que contener a todos. Por lo tanto, tengo que coger los comunes al mayor exponente y los no comunes. Una vez que ha quedado claro qué es un múltiplo y qué es el mínimo común múltiplo, voy a hablar ahora de los divisores. ¿Qué es un divisor? ¿Qué son los divisores? Pues los divisores son todos aquellos números naturales que al dividir ese número, entre ellos, su resultado es exacto. El resto es 0. ¿Entre qué número se puede dividir 8 y que su resto sea 0, que sea la división exacta? Pues mira, muy fácil, entre 1, todos los números se pueden dividir entre 1. ¿Entre qué otro número? Pues entre 2. 8 entre 2, 4. ¿Qué otro número? Pues ya lo he dicho, el 4. 8 entre 4, 2. ¿Y qué otro número? El 8. Igual que los múltiplos serán infinitos, porque se dividirán por todos, los divisores son unos números muy concretos, solo aquellos entre los cuales se puede dividir. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues así, calculándolo o atanteo, también hay otras formas. Yo, hay una forma sencilla, que puede ser, por ejemplo, vas poniendo el primero 1, de acuerdo, 1. Si yo divido 36 entre 1, ¿qué me sale? 36, luego 36 es 1 por 36, por lo tanto, 1 y 36 son divisores. Ya tengo 2. El siguiente, 2. Ya veo que 36 entre 2, da 18. 2 por 18 es 36. Luego ya tengo otros 2. El 2 y el 18. 36, lo puedo dividir entre 3 también. Entre 3, 36 entre 3, 12. Ya tengo otros 2. 12 por 3. 36 entre 4, pues a 9. 4 por 9, 36. Ya tengo otros 2. 4 y 9. Y me queda el 6, 6 por 6, 36. Ya he completado todos. Ya no puede haber ninguno más entre medias, porque ya he cerrado completamente. ¿Cómo puedo hacerlo? También, si yo el 36 lo hubiera descompuesto en factores primos, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1. Pues ya puedo hacerlo como expresión de las combinaciones de estos factores todos. 2, 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 4 por 3, 12. 3 por 3, 9. 3 por 3, 9. 4 por 2, 18. Todos entre sí. Y esa sería una forma. O viene aquí tanteando, o viene utilizando todos los factores primos que hay. Bien. Pero a mí me interesa ahora hallar otra cosa. ¿Qué es? Entonces hemos dicho que esto, 36, es igual a 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Bien. Yo ahora me interesa averiguar otra cosa que es el máximo común divisor. Pues vamos a ver qué ocurre aquí. Mirad. Si yo hallo los divisores de 24 y lo hago según el procedimiento de antes, pues tengo que 1 y 24. 2. 2 por 12, 2 y 12. 3, 3 y 8. 4, 4 y 6. 6 por 4, 24. Ya no hay más. Bien. Entonces, si ahora me fijo en los divisores de 36, los divisores de 24, me doy cuenta de que hay varios que son iguales. El 1 y el 1. El 1 siempre, claro. El 2 y el 2. El 3 y el 3. El 4 y el 4. El 6 y el 6. ¿Hay alguno más por ahí? Sí. El 12. El 12 y el 12. Ya no hay más. Entonces, ¿qué ocurre con todos estos? ¿De cuál puede ser interesante? Pues es interesante el mayor de todos. Porque el más pequeño siempre es el 1. Entonces, el que es diferente es el mayor. Entonces, ya tengo entonces la expresión máximo común divisor, que es de todos los divisores comunes, el mayor. ¿Cómo lo puedo hallar? Lo puedo hallar por tanteo, como he hecho aquí, poniendo todos, y me fijo a ver cuál es mayor. O también lo puedo hallar, pues como hice antes, con un mínimo común múltiplo, que es por la descomposición en factores primos. Y observamos, ya hemos hecho 36. Ahora vamos a hacer el 24. 24 entre 2, 12. Entre 2, 6. Entre 2, 3. Entre 3, 1. Bien. Ya tengo, por lo tanto, que 24 es igual a 2 al cubo por 3. Bien. Pues ahora, para hallar el máximo común divisor, si es divisor, tiene que estar contenido. El múltiplo tiene que contener, pero el divisor tiene que estar contenido en estos. Por lo tanto, tiene que tener, tiene que ser siempre todos los comunes. Porque aquellos factores que no son comunes, no están contenidos, lógicamente. El divisor de 36, pues tiene que tener el 2 y el 3 a la fuerza. Los divisores de 24 tienen que tener el 2 y el 3 a la fuerza. porque tienen que tener factores que les contengan. Entonces, ¿cuál es el 1? Fácil. Tienen que ser los más pequeños, porque los más pequeños están contenidos. El 2, aquí está al cubo, perdón, aquí está al cuadrado, perdón, 2 al cuadrado y aquí 2 al cubo. 2 al cuadrado ¿está contenido en 2 al cuadrado? Sí. ¿Está contenido en 2 al cubo? Sí. ¿Por qué no puede ser 2 al cubo? Porque 2 al cubo no está contenido en 2 al cuadrado. Es mayor. No está contenido dentro de él. ¿Y el 3? Pues si este es 3 al cuadrado y este es 3, el que está contenido es el 3. El 3 al cuadrado no está contenido aquí. Por lo tanto, es esto. Y ya tenemos, por lo tanto, que 2 al cuadrado es 4 por 3, 12. Efectivamente, como habíamos hallado. La regla que podemos sacar es que son los factores que sean comunes al menor exponente. ¿Por qué tiene que ser al menor exponente? Porque tiene que estar contenido. Este tiene que estar contenido. Tiene que ser lo más pequeño. Es decir, los comunes al menor exponente. Con el máximo común divisor es así. Si decimos del mínimo común múltiplo como los múltiplos contienen, pues tiene que ser los comunes al mayor y los no comunes también. Y así es como se haya el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. La utilidad de ellos, ya sabemos, ya hemos visto varios problemas y eso lo repasaremos en otra explicación sobre la aplicación para los problemas del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, de los múltiplos y los divisores. Presar. Bueno, Gracias por ver el video.